¿Qué es la tasa más alta de matrimonio? El estudio revela que la tasa de los matrimonios entre hombres es de 9.18 por cada 100.000 habitantes y de 10.77 de mujer a mujer por cada 100.000 habitantes. La investigación también muestra que la edad promedio de matrimonio ha aumentado con el tiempo. Para los hombres fue de 29.4 en 2012 a 33.4 en 2021 y la edad media a las mujeres es de 26.6 en 2012 a 30.5 en 2021. En el matrimonio entre personas del mismo sexo, la edad media de matrimonio de los hombres era de 36.7 años y de 34.8 años para las mujeres. Del total de matrimonios, el 55.1% están casados con personas del mismo nivel educativo. En cuanto a la actividad económica, el 94.3% de todos los hombres respondieron que estaban trabajando cuando se casaron. El 54.5% del total de las mujeres indican esta misma condición. Informo para Notivision, Enid Hernández.